Este 16, 17 y 18 de diciembre se realizará la promoción que usted estaba esperando en Autoservicio La Quinta. Se trata del bombazo navideño. Grandes descuentos podrá usted obtener en diferentes productos que podrá adquirir para esta temporada. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta. Queremos invitarlo este viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de diciembre a nuestro gran evento, el bombazo navideño. Tendremos grandes descuentos, hasta un 40% de descuento en productos de la canasta familiar. Así es, descuentos hasta del 40% encontrará este fin de semana en Autoservicio La Quinta en todas sus sedes. Los esperamos para que nos visiten en todas nuestras tiendas, Aguachica, Bucaramanga, Parque Infantil y Torcoroma. Los invitamos viernes 16 de diciembre, 17 y 18 de diciembre, bombazo navideño. El bombazo navideño los está esperando en Autoservicio La Quinta para que usted aproveche y así agrandar sus compras en esta época en la que tanto se necesitan. Y Autoservicio La Quinta ayuda a que la platica rinda mucho más. Y Autoservicio La Quinta